Talía es una de las estrellas mexicanas más queridas por el público a lo largo de las décadas, pero esta vez sorprendió por su actitud ante los fans que la esperaban con mucha emoción. La cantante tuvo una presentación de su nuevo álbum en la Ciudad de México pero mostró una doble cara a decir de varios medios de comunicación, pues se tomó la foto con ellos pero no los dejó acercarse a ella y solo le sonrió de lejos. Detrás de cámaras la famosa fue captada atendiendo a sus fans, a quienes despachó rápido, el video ha generado controversia y desató comparaciones con otras famosas como Gloria Trevi, que dicen internautas, si se deja papachar. China condenado al Chigalbana, tiran sus productos tras anuncio racista Juan José Origel la critica de nuevo Juan José Origel fue quien criticó el actuar de Talía. El periodista del medio, del espectáculo hace poco también la criticó por no saber conservar las amistades. Pues el caso es que los fans se fueron con una foto con ella pero sin abrazo ni beso. Gracias por ver el video.